Bienvenidos. Muy buenos días. Vamos que nos escucho. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la ceremonia de develación del billete del sorteo superior dos mil setecientos cuatro, alusivo al tianguis de Pueblos Mágicos, sede en Hidalgo dos mil veintiuno, en alianza con la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo. Permítanme presentarles a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Saludamos a la licenciada Margarita González Arabia Calderón, directora general de Lotería Nacional. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Saludamos con mucho gusto al doctor en ciencias forenses Eduardo Javier Baños Gómez, secretario de Turismo del Estado de Hidalgo. Buenos días. Gracias. Saludamos a nuestro invitado especial, el licenciado Raúl Corona Méndez, director general de promoción, mercadotecnia y comercialización de la Secretaría de Turismo de Hidalgo. Vamos a dar inicio a nuestra ceremonia con las palabras de bienvenida por parte de la licenciada Margarita González Arabia Calderón, directora general de Lotería Nacional. Buenos días nuevamente. Me da muchísimo gusto compartir este espacio con nuestro gran amigo y querido amigo, el doctor Eduardo Javier Baños Gómez, secretario de Turismo de Hidalgo. A todo su equipo de trabajo, bienvenidos también. Y pues la Lotería Nacional se siente verdaderamente honrada de poder llevar a cabo la develación del billete tan importante del sorteo superior 2704 del Tianguis de Pueblos Mágicos Hidalgo 2021. Creo que el estado de Hidalgo, por su trayectoria, por haber sido el primer estado que tuvo un pueblo mágico que hoy aparece en el billete y que siempre ha hecho una excelente labor turística, nos complace mucho que haya sido ya nombrado como la sede oficial del Tianguis de Pueblos Mágicos. Un tianguis que representa mucho para todo el país porque conlleva a la presencia de 132 municipios que cada año pues se aumentan algunos y que son municipios que han hecho una gran labor social, que tienen gran historia, que también tienen atractivos importantísimos para generar turismo hacia ellos a través del programa Pueblos Mágicos. Y una de las características muy importantes es, además de su historia, de su cultura, pues es el desarrollo de las artesanías. Entonces, en este gran evento de Pueblos Mágicos se muestra toda esta riqueza artesanal que se tiene y hay una gran derrama económica. Entonces, nos da muchísimo gusto, Eduardo, querido amigo, que continúe siendo ustedes la sede oficial del Tianguis Pueblos Mágicos y que estemos juntos en esta importante revelación. El sorteo va a tener lugar el próximo viernes 5 de noviembre. Se imprimieron 2.400.000 cachitos con la imagen del Tianguis que ya están colocados en toda la República Mexicana a lo largo y a lo ancho que están en los expendios con nuestros billeteros para que todo el pueblo de México pueda conocer este importante evento. El premio mayor es de 17 millones de pesos y una bolsa repartible de 51 millones. Así es que enhorabuena, mucha suerte, hay que comprar este hermoso billete y felicidades al Estado de Hidro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada, por su mensaje. Enseguida, escuchemos las palabras del doctor en Ciencias Forenses, Eduardo Javier Baños Gómez, secretario de Turismo del Estado de Hidalgo. Adelante. Gracias. Con su permiso, licenciada Margarita González Saradia Calderón, directora general de la Lotería Nacional. Una gran persona, una gran funcionaria, una impulsora muy destacada a nivel nacional del turismo. Muchísimas gracias siempre por el apoyo que este sector ha recibido de usted. Reciban el saludo del señor gobernador Omar Fayad Meneses, gobernador del turismo. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy los hidalguenses nos congratulamos nuevamente por el honor que la Lotería Nacional nos otorga, distinción que nos coloca en el plano nacional una vez más. Hace apenas unas semanas, develábamos nuestro billete alusivo a la zona arqueológica de Tula. Y hoy tenemos nuevamente la oportunidad de mostrarle a México lo grande que es Hidalgo con nuestro billete alusivo al Tianguis de Pueblos Mágicos 2021. Evento que, por cierto, hoy, hace unos minutos, estamos inaugurando en su tercera edición. Y es que cuando hablamos de pueblos mágicos somos expertos. No solo porque tenemos a Huasca de Ocampo, primer pueblo mágico de México y de todo el mundo, sino porque además otras siete preciosas joyas nos distinguen ya dentro de este programa turístico. Derivado de la importancia de los pueblos mágicos que han representado en los últimos años es que esto se crea desde la visión que caracteriza a don Miguel Torruco Márquez, quien logró desarrollar este producto y convirtiéndolo en un modelo exitoso y con nuevos beneficios frente a otros eventos similares. Este Tianguis fue gestionado por el señor gobernador Omar Fayad Meneses, convirtiéndonos en cuna de este magno evento y en su sede bienal. Es por eso que hoy aprovecho para invitarlos a que ingresen a la página tianguisdepueblosmágicos.mx y conocer todas las bondades e innovaciones que tenemos preparados para ustedes, tianguisdepueblosmágicos.mx, donde no solamente encontrarán pabellones de gran relevancia como el de negocios, el de pueblos mágicos, de medicina tradicional, sino a que además podrán conocer un pedacito de Hidalgo y de todo México. Ese Hidalgo que los envolverá en magia y tradiciones, en colores y sabores, de bellos paisajes y grandes satisfacciones. Y es que, amigas y amigos, la Lotería Nacional no ha tenido una fácil decisión de seleccionar una de las tantas maravillas que tenemos aquí en el estado de Hidalgo. Sin embargo, ¿qué puede ser más representativo para los hidalguenses y los mexicanos, sino la imagen de un bello pueblo mágico que son sinónimos de proyectar la economía local? Y siendo, por supuesto, el turismo interno, el 80% de lo que genera esta industria, los invitamos a que se den la oportunidad de un fin de semana y que disfruten, que descansen en cualquiera de los 132 bellas joyas que tenemos a lo largo y ancho de todo México. Le agradezco de nueva cuenta a la directora general de la Lotería, la licenciada Margarita González Saravia Calderón, por todos los detalles, por todo el apoyo y por todo el respaldo que ha brindado al Tianguis Nacional de los Pueblos Mágicos y hoy coloca a la Lotería Nacional como un gran patrocinador, como el respaldo más fuerte que tiene este evento a nivel nacional. Muchas, muchísimas gracias a usted y a todo su extraordinario equipo. Visiten México, visiten Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su mensaje. Y con su permiso, los invitamos a proceder con la revelación del billete de sorteo superior 2704, alusivo al Tianguis de Pueblos Mágicos, con sede de Nidalgo 2021. Con mucho orgullo, con mucho afecto y cariño, vamos a hacer la revelación de este importante billete. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Mostramos ya la revelación de este hermoso pueblo de Huasca, en Hidalgo, primer pueblo mágico de México y del mundo, como dice el secretario. Y bueno, gracias a él se organizó todo este gran programa y proyecto. Felicidades a Sectur también, Sectur Federal, y enhorabuena. Hermoso billete, los prismas basálticos, hermoso lugar. Muchas felicidades, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por sus mensajes. Mucha suerte en el sorteo y hasta la próxima. Muchas gracias, gracias. Gracias.